Una noticia en este caso para los monotributistas. A tener esto en cuenta porque se podrán recategorizar y hay plazo para realizar este trámite hasta el próximo miércoles 20 de enero. La operación puede realizarse desde la web www.monotributo.afip.gov.ar con quit y clave fiscal o también, si es que la share la tienen instalada, la aplicación móvil Mi Monotributo. Este trámite de recategorización pueden hacerlo en caso de que hayan registrado cambios en alguno de los parámetros previstos para la actividad. Así lo dieron a conocer desde la Administración Federal de Ingresos Públicos. Aquellos contribuyentes adheridos al monotributo deberán recategorizarse si registraron cambios en alguno de los parámetros previstos en el régimen simplificado para su actividad y precisaron que la nueva categoría, en caso de acceder a una recategorización, comenzará a regir en el mes de febrero. Para realizar este trámite, los contribuyentes deberán tener en cuenta los ingresos brutos acumulados, la energía eléctrica consumida, los alquileres de vengados en los 12 meses inmediatos anteriores y o la superficie afectada a la actividad en ese momento. Estos son algunos de los detalles que dieron a conocer desde el organismo recaudador. Se recordó que los valores vigentes para realizar esta recategorización pueden consultarse en la tabla que se encuentra en la página de la AFIP. Están alcanzados los contribuyentes cuyos parámetros sean superiores o inferiores a la categoría declarada. Quienes tienen que permanecer en la misma categoría porque no han modificado su nivel de facturación, porque no han modificado ninguna de las otras consignas dadas a conocer por AFIP, no tienen que hacer ningún trámite, ninguna gestión. Si se van a cambiar de categoría, sí. En caso contrario, no deben realizar ninguna acción. En caso de no completar al menos 6 meses de actividad, tienen que mantenerse en la categorización inicial. La guía, paso a paso, recategorización, está disponible en la web de AFIP. A tenerlo en cuenta, entonces, hasta el 20 de enero pueden realizar el trámite de recategorización aquellos monotributistas que han visto modificada su actividad. Para esto, deben ingresar a la página www.monotributo.afip.gov.ar Gracias. Gracias.